Hello, hello, class. Good evening. Creo que sí ya pudimos ingresar, estábamos ahí con la sesión activa desde antes de las 7, pero se nos congeló la pantalla. Ok, veamos si ahora sí Ana funciona. ¿Qué tal se escucha? ¿Me escucha bien? Sí, bueno, veo que ya estamos conectados, esperemos de que no nos vuelva a fallar aquí la conexión. Ok, vamos a tener un ratito apagada la cámara. Ok, hello, class. No sé qué está pasando con nuestro internet. ¿Me escucha? ¿Se escucha bien? Sí, si se fijan iniciamos incluso la clase antes de las 7, pero de repente empezó a fallar. Entonces voy a mantener mi cámara apagada por un momento hasta que vea que está más estable la señal. Sí, si se escucha cortado inmediatamente puede decirme teacher. Sí, y cambiamos de red. Vamos entonces a hacer nuestro esfuerzo para que esta clase pues se desarrolle con total normalidad. Welcome back to your English class. ¿Qué día estamos ahora? What day is today? Today is? Wednesday. Yes, Wednesday. Wednesday, October 11th. Wednesday, October 11th. And if you remember yesterday we were practicing about the usage of possessive. Hagamos el repaso. Tres formas de expresar possession in English. ¿Cuáles serán? Do you remember? Using possessive. Possessive. Adjectives. Possessive. Pronouns. And by using names. Names. Names of people. And if you remember we were doing this practice yesterday. That we were expressing possession by using the question whose shoes are these. ¿De quiénes son estos zapatos? Whose shoes are these? Pero ahora tal vez la práctica ya no va mucho con los possessives. We are going to switch to a different topic. Aquí vamos. Just give me a moment. Creo que, ¿saben chicos? Está fallando un poco el interporque aquí empezó a llover. Casi siempre que pasa eso es cuando nos falla. Vamos a reportar. Just give me a moment, ¿ok? Ok. Tome nota del tema número... ¿Qué clase de amoyedad? What class is this one? This is class number... 11. Class number 11. Alright, week number 3. And in today's class we are going to be covering a different topic. Ok, let me show you the topic. But before I'm going to be checking the attendance list. Ok. Here we go. Remember to say here or present. Here we go. Class number 3. Ok. Ok. Vaya. Dijimos que es Wednesday. 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 Aquí estamos con la asistencia. Let me see. Is... Alba Nubia Cruz Vázquez in the class today. Alba Nubia Cruz Vázquez. Present teacher. Excellent. Carlos Alberto Ponce Martínez. Present teacher. Alright. Selin Gabriela Castro Alfaro. Present teacher. Excellent. Cesar Israel Álvarez Lara. Present teacher. Perfect. Cindy Leslie Enriquez Guardao. Daniel Alexander Serrano Hernández. Present teacher. Ok. Daniel. Elmer Edemir Guzmán Córdoba. Present teacher. Erika Guadalupe Rivas de Contreras. Present teacher. Present teacher. Ok. Graciela Araniba Garay. Present teacher. Grecia Natividad Alvarado Marroquín. Present teacher. Present teacher. Ok. Irving Stanley Orellana Romero. Present teacher. Present teacher. Ok. Irving Yulisa Karina Guevara Lizama. Karla Lorena Martínez Durán. Karla Mabel Cerón Cerón. Lidia Iveth Delao Vázquez. Por ahí veo a Lidia. Lidia Iveth. Lidia Iveth. María Cruz Hernández Hernández. Present teacher. Present teacher. Ok. Excelent, María. María Lidia González Franco. Marlon Manfredo Sánchez Benítez. Present. Ok. Excelent. Milton Wilfredo García Santos. Present teacher. Perfect. Moisés E. Manuel Márquez Moreno. Rocío Judith Cruz Flores. Victorina Cristabel Ramos Torres. Present. Ahí está. Wilbert Arnoldo Rivera Díaz. William Alexis Hurtado Díaz. Present teacher. Present teacher. Suleyma Carolina Vanegas Zellig. Present teacher. Ok. Suleyma. Bien. Dijimos que esta es la class number 11. Ya estaríamos a punto de concluir la sección 4 y la semana número 3. Muy cerca de finalizar el módulo clase. Teacher. Let me show you. Dígame Alba. Eh. Bien. What's up? Que dos compañeros se van a estar ausentes a la clase. Vale. Vamos a revisar. Gracias ahorita. Ok. Vamos a actualizar. Es cierto. Lick no sé si ya me mencionó. La verdad. Dígame. Lick no sé si ya me mencionó a mí. Carla Mabel. Sí. Ahorita la actualizo. Ya la mencionamos Carla. Bueno. Gracias. Vale. No se preocupe. Ya está. Hasta ahorita veo los mensajitos. Gracias chicos. Sí. A veces pasa que si tengo varios grupos de clase y se acumulan tanto los mensajes que se van corriendo hacia arriba y ya no alcanzo a leerlos. Pero sí creo que Graciela le vamos a dar respuesta ahorita. Entendido. Vamos a poner. Y tenía otro compañero. Lorena. Carla Duran. Ay verdad. Aquí está Carla. Ahí estamos. Gracias por avisarnos. Créanme que sirve muchísimo que usted nos notifique su ausencia a la clase. Así llevamos un mejor control. Y estamos enterados ¿verdad? De la situación. Y ahí estamos. Ya le respondimos. Ok. And mostly this is vocabulary. Vocabulary that we are going to be using in order to ask about the weather. Cómo consultas sobre el clima en inglés. No sólo el clima. Seasons. Four different seasons. Este es un tema muy, muy común, muy usual diría yo en Estados Unidos. Sí, es un tema para sacar conversación. Hey, how's the weather today? Ok. Entonces, para saber responder a eso necesito vocabulario. Vocabulary about the weather. And also vocabulary about the seasons. Just tell me. Yulisa. Dígame Yuli. No la escucho Yuli. Veo que está por ahí pero su micrófono está apagado. Dígame. Buenas noches. Fíjese que hasta ahorita me acabo de conectar. No sé si ya tomo lista. Sí, ahorita. Ahorita la actualizamos. Gracias Yuli. Sí. Vamos a poner la sesión. Ya sabe, ya sabe. Vale. Entonces sí, dábamos inicio. No se preocupe Yuli. Clase. Presentamos el tema Weather and Seasons. Les decía, es un tema muy popular para sacar conversación. Aparte de información personal, ¿verdad? Si no queremos sacar información personal en una conversación. You can easily go and ask about the weather. You can easily go and ask about the weather. How's the weather today? For example, if I ask you right now. A esta hora. La siguiente pregunta que es una WH question. ¿Qué me diría? How is the weather right now? How's the weather right now? How's the weather right now? ¿Qué me diría? ¿Cómo se clima clase? It's raining. Exactly. Listen to that answer. It's raining. Está lluvioso o como justo en este momento está lloviendo. Podríamos responder. It's raining. Está lloviendo. Porque es una acción que está sucediendo en el presente, pero es continua. Sigue pasando en el presente. Probablemente ya en un par de minutos, horas, va a finalizar. Pero esa es la idea. Expresar el clima sobre el momento actual. How's the weather right now? Look, this is an example of a WH question. How? How. ¿Qué consultaba How? ¿Quién se acuerda? How is the weather right now? How nos consulta sobre lugares, no? ¿Será que me consulta sobre la descripción de alguna cosa? No. No. How. ¿Qué significa How, class? What's that? ¿Cómo? 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 Entonces, me solicita información en este caso sobre el desarrollo de algo. ¿Sí? El procedimiento y proceso de algo. En este caso, lo que está pasando. ¿Cómo? How is the weather right now? We are going to go listen to some examples in the platform. Okay. Vamos a la platform. Hay una parte esencial de la clase. Section number four. You are going to be listening about different countries. The weather and different seasons in those countries. It's one of the last themes of section number four. Okay. Here we go. El video se llama, si no estoy mal, weather and season. It's about the weather and seasons. Here we go. Four point eight, weather and seasons around the world. After the short explanation, you are going to find a conversation. Pero esta conversation, probablemente hasta el final, la vamos a analizar y practicar. Here we go, class. Listen. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with the weather seasons. And you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the U.S. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Now, let's listen to the conversation. It's very cold, which illustrates how this topic is used. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No. They're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm. And I'm not wearing boots. Okay. Let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next is to practice repeating the conversation that we just heard. This conversation will make a lot of sense for our next topic. All right. But remember, we are not going to practice a conversation right now. Probably at the end. And you also... Take a look at this picture. I have four different countries. Give me the information about the countries. Picture number one. What country is this, class? In picture number one. What country is this? In picture number one. Look. Brazil. What can you tell me about Brazil? How is... No. Otra pregunta. What season are they in Brazil? What is the season in Brazil right now? Season. It's spring. It's spring. And what is the spring in Spanish? It's spring. It's spring. It's spring. In Brazil. And how is the weather during the spring season? How is the weather during the spring season? Verano. Caliente. Ah. It's warm. ¿Será caliente warm? Sí. Yes. It's warm and it's very... Very sunny. No está soleado. It's very sunny. Acuérdense. Acuérdense. Ocupamos ese tipo de palabras para dar realce. Very sunny. Here we go. Now let's move on. Picture number two. What country is this in picture number two, class? Look. Korea. Korea. What season is it there in Korea? It's summer. It's summer. And how is the weather? How is the weather? It's raining. Exactly. It's hot and humid. Like in El Salvador, right? It's raining. It's hot and humid. Vean qué combinación es, aparte de que está lluvioso o está lloviendo. It's hot and humid. Oh, what a disaster. In Korea, they are in summer right now. Let's move on. Picture number three. What country is this? U.S. The U.S. United States. Tell me about the season in United States in this picture. What is the weather? It's fall. It's fall. It's fall. How is the weather during fall? It's cool. Oh, okay. What else? Que más? What else? What else? It's cool. It's cloudy. It's cloudy. It's windy. And windy. And windy. All right. It's cool. It's cloudy and windy. Tell me about Russia. What season is it there in Russia? It's winter. It's winter. It's winter. It's winter. How's the weather? It's snowing. It's snowing. It's very cold. It's very cold. And it's very cold. And it's very cold. Okay. Entonces, si se fijan, tenemos cuatro estaciones. Number one. Spring. Summer. Fall. And winter. Winter. Four different seasons. And if you talk about the weather. Si hablamos del clima. Ahí vamos a ocupar. Adjectives. Qué adjetivo se encuentra acá? Si se fijan, describo el clima. El primer adjetivo que encuentro. Warm. Any other? Look. Sunny. Sunny. Raining. 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 Hot. 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 Humid. 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 How about this one? Cool. Cool. Cloudy. 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 Windy. 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 All right. Windy. Snowy. 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 In. Cold. In cold. In cold. In cold. That's it. But let me give you some extra examples. Look, in here I have a lot of vocabulary. What kind of vocabulary? Adjectives. Seguimos con las descripciones, ya no personas y su personalidad y apariencia. Not really. I'm going to be describing about the weather house, the weather like. How do you express this type of information? Ocupamos, it is, porque hablo no de una persona, sino sobre algo, verdad? el clima, it, it is, y luego para referirme al clima, agrego un adjective, he tratado de agrupar aquellos adjectives que llevan una similitud, ok, for example, summer, en el verano podríamos experimentar ese tipo de clima, how's the weather during summer, we may say that it is, it is, sunny, and what's, what is that class, in Spanish, sunny, what is sunny, it is sunny, what is that, toleado, hot, what is the meaning of hot, caliente, ok, and warm, it is warm, ¿cómo traduciría en warm? cálido, cálido, ni caliente, ni muy helado, all right, sunny, hot, and warm, how's the weather, podría ser en winter, día lluvioso, how's the weather, look, cloudy, what is that class, busquemos una picture, aquí está, miren, it is cloudy, 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 muy bien, nublado, it's windy, windy, wind, windy, viene de la palabra viento, viento, el adjetivo sería ventoso, con mucho viento, hay mucho viento, windy, and foggy, what is this class, foggy, busquen el adjetivo, ¿qué es foggy? para que se dé una idea, ¿qué es? what is foggy in Spanish? niebla, ok, con neblina, ¿verdad? neblina, a veces le llaman brumoso, pero llamémosle con neblina, neblinoso, neblina, es como esto, en la mañana, lugares muy fríos, pueden experimentar esto, ¿ok? foggy, how's the weather, it's foggy, stormy, creo que es un poco más intenso, stormy, que rainy, what is a stormy class, stormy, how's the weather, it's stormy, what is that, revisemos ese adjetivo, stormy, viene de la palabra, storm, búsquelo, búsquelo, para que nos quede grabado, cuando alguien me dice algo, es bien raro que lo recuerde, pero si yo voy, lo leo, lo busco, esa interacción hace que lo recuerde más fácil, storm, stormy, tormentosa, tormentoso, hace referencia a un periodo largo de lluvia, it's stormy, podríamos decir que octubre lluvioso, probably, octubre is a stormy, stormy, month, como invierno, que le llamamos la temporada, ajá, y hacemos referencia, si se fijan, a la lluvia, rainy, si es cierto que es de lluvia, lluvioso, pero es más corto, ¿cómo está esta noche? ah, it's rainy, it's a rainy night, es lluviosa, entonces yo lo clasifico así, una época, temporada más larga de lluvia, un evento de lluvia, rainy, it's rainy, ah, hay ciertas tormentas que acompañan, o se acompañan de esto, de thunders, thundering, so what is the meaning of thundering, que es ese adjetivo, thundering, thundering, que es thunders, relámpagos, ajá, tuenos, o sea, una tormenta, con muchos tuenos, ok, during winter, probablemente experimentemos esta, este tipo de clima, in winter, it's cool, and cold, differences between cool, and cold class, what is cool, what is cold, we may say, you know teacher, tonight, after the rain, the weather, it's cool, un clima fresco, agradable, pero que no hace frío, cool, ¿sí? cold, ahí sí, es, cuando hace frío, necesito abrigarme, it's a cold, cold weather, cool, not really, no necesitamos, llegar hasta ese punto de abrigarnos, ok, ¿qué país, perdón, qué lugares del país, podría describir usted que son, cold, vea bien, cold, not cool, if I go to, where, I may say, uh-huh, what was that, yes, apaneca, apaco, apaneca, it's cold, really, hace frío, it's cold, ok, aguachapan, really, ok, what else, ok, pero aguachapan, I don't know, I'm asking you, because I'm here, in San Salvador, so I may say that, sometime in San Salvador, we may have, a cool weather, at night, not during the day, just at night, cold, for example, if you go to El Pital, if you go to, you know, I have been in, in Guayua, at night, no sé si fue coincidencia o qué, pero it was cold, he estado también en Morazana, allá por Perquín, El Pital, exactly, and it's cold, cold, ajá, so that is the difference, diferencias entre cool and cold, and of course, aquí no tenemos tal vez, estas sensaciones, icy and snowy, because we don't have, we don't have snow, esta, no se experimenta en el país, helado, snowing, icy sería, a un punto congelante, nieve, viene de la nieve, nevado, congelado, helado, ajá, ya es un punto más, invernal, exacto, we wish, we will have snow, desearíamos tener nieve, en El Salvador, but we don't, we don't have, that's it, va, entonces, todos son adjectives, como lo voy a combinar, con it is, practiquemos clases, les pregunto, how, how is the weather, y, tratemos de ocuparlos todos, how's the weather class, empecemos, con este, wait, what happened here, aquí está, how's the weather class, it is, sunny, hagamos la combinación, how's the weather, it is, it is hot, hot, great job, continue, how's the weather, it's, it is warm, it's warm, how's the weather, it is cloudy, yes, how's the weather, it's, it is windy, acuérase, windy, how's the weather, it is, foggy, foggy, how's the weather, it is stormy, Rachel, how's the weather, it is, thundery, thundery, great pronunciation, William, how's the weather, it is rainy, it is rainy, continue, how's the weather, it is cool, and, how's the weather, it is cold, it is cold, how's the weather, it is icy, icy, how's the weather, it is snowy, it's snowy, let's go to the practice, let me ask you, how is the weather, okay, let me correct, y lo podemos hacer de una forma corta, how's, que es lo más común, how's the weather, how's the weather, how's the weather, at your place, probablemente ya están en casa, ¿verdad? en su, cuando digo, at your place, place, hace referencia a su casa, how's the weather, at your place, en su casa, ¿y dónde está usted? y necesito esa respuesta, voy a empezar, voy a empezar a entrevistar algunos, iris, y me da algún adjetivo de estos, o combinar más de uno, how's the weather, at your place, vámonos hasta el último, que me aparezca aquí, Irving Stanley, y me aparece Milton Wilfredo, how's the weather, at your place, Irving, ok, hasta hoy, nadie me ha dicho, teacher, estoy de oyente, entonces, todos deberíamos estar, activos, a participar, Milton, how's the weather, at your place, you see class, Wilfred, how's the weather, at your place, ahí está Milton, go Milton, no pierda el impulso, vamos, how's the weather, at your place, it is, is it hot, is it sunny, is it thundery, is it icy, how's the weather, like, ya se me perdió Milton, ya no lo escuché, a warm feature, it is a warm, is it warm, warm, ok, it's warm, alright, Suleyma, how's the weather, at your place, Suleyma, is it cloudy, is it cloudy, is it snowy, no right, it's not snowy, is it probably windy, or foggy, how's the weather, how's the weather, Alba, Nubia, or Maria Cruz, how's the weather, like, at your place, it is rainy, all right, it's rainy, okay, is it cool, or cold, how's the weather, class, is it cool, or cold, what do you think, because in here, right now, it is cool, it's not hot, it's cool, okay, questions about this, me siento seguro, me siento segura, de cómo responder a esta pregunta, how is the weather, yes or no, class, do you feel ready to express that information, yes, espero que sí, que este compañero que me respondió, represente al total de la clase, okay, le dicen, la idea es comunicarnos, de nada me sirve escuchar, escuchar, ver videos, si no lo practico, you need a practice class, más que aprendemos, de una forma, más rápida, siento yo, si ponemos en práctica, el tema que estamos viendo en la clase, después, se me acumulan 16 temas de un módulo, y nunca los practiqué, hágalo, pierde el miedo, enfoquémonos esta hora, en práctica, les motivo, nos queda una semana todavía, así que, esa hora de inglés, que sea exclusivamente, para la clase de inglés, a excepción de algunos, verdad, que justifican, que van a estar de oyente, entonces el resto, pierden el miedo, apenas vamos creando nuestras bases, para el idioma, now, we are going to continue, we already have examples, we already have examples, about the weather, we need to ask about, the different seasons, here you have the information, about seasons, what seasons, are there, or, we make experience, in El Salvador, ¿cuáles experimentamos, creo que, con mayor fuerza, en El Salvador, which are the ones, is it spring, summer, is it winter, or fall, ¿qué será, que pasa en El Salvador, que no tenemos, las cuatro estaciones, o si, o se combinan, en una sola, o qué pasa, seasons, what do you think, que estaciones, tenemos en el país, en El Salvador, of course, hablemos de El Salvador, let's talk about El Salvador, look, and this country, is, summer, and, spring, summer, and spring, how about, summer, and winter, summer, and winter, combinémoslas, claro, esta la vivimos, en El Salvador, fall, ¿sí? este cambio, se experimenta, cuando las hojas, o los árboles, botan sus hojas, antes de, la siguiente, estación, solo que nosotros, creo que la vivimos, en conjunto, con esta, ¿verdad? Con summer, no se nota mucho, el cambio de estación, pero si se vive, y lo mismo, obviamente, después de una época, una temporada lluviosa, ¿qué pasa? Podemos experimentar esa, ¿verdad? Spring, entonces, sí, sí, tenemos las cuatro, solo que hay dos, que predominan, and look, we have winter, and summer, así las clasificamos, en El Salvador, winter, and summer, ok, have about right now, y en cual estamos ahorita, octubre, is it winter, or summer, right now, is it winter, 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 right, winter, there we go, y cuando finalizó, summer, ni idea, no idea, hay países, Estados Unidos, es un claro ejemplo, tienen hasta fecha, hoy es el último día, de verano, dicen, tienen fechas específicas, pero en El Salvador, no, no hay, ese tipo de, información, o esa seguridad, que ese día, acaba verano, inicia invierno, no, podemos tener una mezcla, de estaciones, podríamos decir, durante el año, llueve, pero es verano, ok, o lo contrario, hace mucho calor, pero es invierno, so, that's it, ok, read the information, that we have here, there are four seasons, no confundamos, los adjetivos, para describir el clima, con las estaciones, estos, estos no son adjetivos, estos son nombres, nombres de, las estaciones, aquí dice, nombres, the names, of the seasons, in English, are, winter, spring, summer, autumn, or fall, autumn, or fall, pero vea esta aclaración, este asterisco, que ponemos por acá, fall, is used, in American English, y que inglés, está reforzando, usted, aprendiendo, American, or British, English, American English, American English, of course, so, you're going to say, fall, this, season, is going to be called, fall, in American English, así que, ahora ya sabe, la diferencia, la misma estación, palabras, diferentes, para referirse, a esto, ok, spelling, como las escribe, the names of seasons, do not start, with a capital letter, in English, unless, it appears, as the first word, of a sentence, si, ahí está entonces, la letra N, ah, eso es pronunciación, la letra N, no se pronuncia, it's not pronounced, no se pronuncia, ahora, y no se escriben con mayúscula, a menos que esté al inicio de la oración, como en este caso, yes, we need to write, using a capital letter, de lo contrario, no es necesario, escribirla con mayúscula, y porque cree que hace esta aclaración, porque hay palabras que sí, es necesario escribirlas con mayúscula, por ejemplo, cual clase, vean esta, English, English, está en medio de la oración, pero sí necesita, capital letter, at the beginning of it, nombres de, idiomas, nacionalidades, que otra cosa se escribe con mayúscula inicial, claro, quien recuerda, el nombre propio de personas, of course, que más, aparte, comunes, ajá, country, country, of course, languages, idiomas, los nombres de, los días y meses, days of the week, years, there we go, there we go, bye, let's go to practice now, ¿cómo practicamos en pausa? I have, let me see, three questions, I need you to practice by asking this type of questions, look, question number one, what season is it now? what is your favorite season? and how is the weather right now? what season is it now? y ahí hay un claro ejemplo de, ¿cómo podría iniciar mi respuesta? it is, ¿y qué le hace falta? el nombre de la estación, it is summer, it is winter, it is spring, it is fall, what is your favorite season? ¿cuál es su estación favorita? y me deja una respuesta abierta, yo puedo elegir una de las cuatro, my favorite season is, because, y da una razón, porque le gusta, for example, my favorite season is, winter, because, I can wear a sweater, yo puedo usar suetters, in winter, my favorite season is, summer, because, I can go, to the beach, my favorite season is, winter, because, I love, the rain, and I can drink, hot, cocoa, hot chocolate, hay tantas razones, ¿por qué nos gusta una, estación en específico? how is the weather right now? remember, you need to, include, it is, and an adjective, at the end of it, va, escriba la respuesta ahorita, en su cuaderno, le vamos a dar un minutito, para que podamos, después, practicar, tres preguntas, go, class, three different questions, go, please, un minuto, se nos pasa rapidísimo, vamos, go, 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 siete, cincuenta, vamos a empezar, seven, all right, all right, ready, did you finish, ok, let's see, Grecia, Grecia, let me ask you, what season is it now, what season is it now, question number one, what is your favorite season, Cesar, what is your favorite season, winter, why, por qué, it's very nice, it's very nice, because it's very nice, ok, that's it, there you go, very good job, Marlon, how, is the weather right now, how, is the weather, right now, me quedé sin clase, revisemos, tengo, dos estudiantes, en mi clase, thank you, Carlos, Alberto, en Cesar, y el resto, donde están, vamos a ver, cámaras encendidas, go, class, I don't have, come out, there you go, yeah, don't worry, but there's active, gracias, Grecia, que se me hizo, le preguntamos, gracias, Rocío, por escribirnos en el chat, ya ven que ahí está en clase, come on, don't be afraid to participate, gracias, William, William ha estado muy activo, también en la clase, ahí veo a Carla, Erica, hi, Erica, ay, pero hasta ahorita me dice Cindy, que está de oyente, hemos estado consultando, don't worry, class, you need to practice, practice, vaya, hasta ahorita vemos los mensajitos, sí, yo sé que por la lluvia hay problemas, incluso a mí me afectó, imagínense, hoy no nos pudimos ver, porque si enciendo la cámara, se corta o se cae la señal, mañana el primero día va a estar mejor, ¿te acuerdan de la conversación? The conversation from the platform. Let's find out about the conversation. ¿Qué pasaba entonces? What's the title of the conversation? Díganme cómo se llama la conversation. Look, aquí está, it's very it's very cold. It's very cold. It's very cold. Ah, ¿qué opinan ellas de el clima? That it's very cold. No solo está helado, it's very, very cold. And está muy helado. Muy helado. Do you remember these girls? ¿Quién se acuerda de ella y de ella? ¿A dónde la veíamos anteriormente? Who are these girls? ¿Qué opinan ellas de el clima? ¿Quién se acuerda? ¿Dónde las veíamos? ¿La vimos en una conversación anterior? In the laundry. In the laundry. Ahí está la. In the laundry. Ajá, Laundromat. Is that look? Laundromat. Laundromat. It's a disaster. Se llamaba la conversación. ¿Y cuál era el disaster? ¿Quién se acuerda? What was the disaster? Toda la ropa se le había hecho blue. Exactly. All our clothes are blue because of the jeans. The blue jeans. The new blue jeans. Revisemos si es que siguen enojadas, siguen peleando, o de qué hablan ahora. Oh, no. What's the matter? Aquí va la conversación. ¿Listas? Listen. What I would like for you to do next. Okay. Thanks, Julie. Oh, no. What's the matter? What's the meaning of this class? Cuando usted dice matter, déme un sinónimo para esto. Matter. Algo que se le parezca a matter. What's the matter? Lo que pasa, lo que sucede. Oh, problema, ¿verdad? What's the matter? ¿Cuál es el problema? What's the matter? Oh, no. What's the matter? Look. It's... No. ¿Y por qué no decir what is the problem? Tal vez problema lo tomaría como una situación más grave, ¿sí? Que no puedo resolver incluso. What's the problem? Mi carro se arruinó, se quedó. A media calle. Como demuestrado directo. Ajá, eso sí es un problema. What's the matter? No tengo dinero para el bus. ¿Cómo me voy a ir a mi casa? Ese es un real problem. Pero matter, una situación más soft, más calmada, siento yo. Miren el problema, para ahí el problema es que it's very cold. Uy, se me fue por acá. Sí, yo creo que esto se puede resolver, ¿verdad? It's very cold. Por eso matter, incluso matter, se ocupa cuando necesito consultar, te veo enfermo, veo que te estás quejando. What's the matter? ¿Qué te pasa? ¿Cuál es la situación? Ah, me duele el estómago. Pero no es nada grave. Ya si es algo que tuvo un accidente, un crash, un choque, what's the problem? Sí, algo que no puedo resolver. So, what's the matter? It's snowing and it's very cold. Julie, le pregunta, are you wearing, miren, se acuerdan del verbo wear, are you wearing your gloves? No, they are at home. Uh-oh. Well, llevando, está preguntando si se ha puesto su gorro. Los, ¿qué? ¿Se acuerdan que era gloves? Gloves. Guantes. Los guantes. No, están en su casa. Bien. Siguiente. But you're wearing your coat. Pero, traes puesto, estás vistiendo tu abrigo. But look, my coat isn't warm. Mi abrigo, ¿qué pasa? No es caliente y no estoy usando botas. Acuérdense que cómo es el clima. It's very cold. Okay. My coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay. Tomemos un taxi. Gracias, Julie. Thanks, Julie. Y ahí está. Creo que aquí se le acabó el enojo, Path. Julie resolvió pidiendo un taxi. Before we continue, me interesa saber si podemos describir. What are they wearing, class? What are they wearing? ¿Quién se acuerda cómo describir eso? Practiquemos antes de continuar con el clima. What are they wearing? What are they wearing? ¿Qué están usando, vistiendo? Empecemos con Path. La chica de la primer, primer picture acá. Path. What is she wearing? Empecemos aquí, chicos. What is she wearing? She is wearing a skirt. But here, empecemos de arriba hacia abajo. Las prendas de arriba. She's wearing a Ah, sorry. Don't worry. One more time, please. She's wearing a She's waiting a red blouse. A red blouse. Okay. On top of the red blouse. She's wearing a black sweater. A black sweater. Okay. Yo creo que este no es un sweater. Este es un It's longer, look. Más largo. It's a coat. So this is a black coat. Continue. What is she wearing? What is she wearing? How do you say falda? How do you say falda? ¿Quién le ayuda, William? Vamos, yo sé que puede. Skirt. Excellent job, Alba. So a black Thank you. She's wearing a black skirt. Skirt. Tell me about her shoes. She's wearing High heels. High heels. Perfecto. Y podemos, saben, hacer oraciones negativas. She's not She's not Wearing Wearing gloves. Gloves. She's not Wearing A hat. A hat. Y Ahí dejémoslo. Ahora vámonos con Julie. Está más preparada, Julie. What is she wearing? Uy, aquí. Esta. She's wearing a A purple hat. Okay, I guess it's purple. Purple hat. She's wearing Scarf. But tell me the color. She's wearing Scarf. Wearing She's wearing What color? I guess this is purple too. Purple scarf. Look at her gloves. What color are they She's wearing Purple Purple gloves. Purple gloves. How about this one? This. She's wearing A brown Coat. Brown coat. And this Under the coat. Abajo del abrigo. Under the coat. Jeans. Blue gloves. Jeans. She's wearing A blue jeans. We can say blue jeans. Tell me about her shoes. Boots. She's wearing boots. That's it. Perfect. Perfecto. Ya ven que podemos Combinar los temas. Ya pueden hablar De Frentate vestido. Colores. Ya dieron opinión Usando adjetivos. Perfecto. Y ahora agregan El clima. Y así se van Enlazando Todos los temas Que va viendo. Ya ocupo el verbo To be Ocupo sujetos Verbos en progresivo Todo se va Uniendo Y ahora tiene más Sentido. Ok. Para terminar Necesito que De esta conversation Identifique Las tres Preguntas Que aparecen En la conversación. Three questions That we may find In this conversation. What's the matter? What's the matter? ¿Qué otra Encuentra? What's the matter? Are you wearing Your gloves? Exactly. Are you wearing Your gloves? Y hay una más. While you Are wearing Your Cut ¿A dónde está? Julie Are you wearing Your gloves? But my clothes Bueno Eso lo vamos a comparar Entonces Vamos a tomar Esa como la tercera What are they wearing? Hay Algo en común Que tienen estas Preguntas Si se fija La conversación Pasa en el momento Present Continuous Y la redacción De la respuesta Es así Un verbo En progresivo Wearing 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 Pregunta Si va A usar Sus Botas Si usó Si estaba Vistiendo Usando Sus botas No Si en el momento Está Usando Su abrigo Sus guantes Su bota Entonces Ese es uno De nuestros Últimos temas De la Section Number Four Que lo vamos a estar Eh Cubriendo Desde la clase Doce Y Se va A unir Un poco En la clase Quince Dieciséis Algo así Para que Vayamos Llevando Esa secuencia Ok Present Continuous And That's it Questions Preguntas Hasta este momento Questions Siempre Antes De Del Presente Continuo Está el To be Ajá Si Ajá Con el Adjetivo Sí Exacto Porque Se estaba Viendo Igual en la Plataforma Creo que Si ustedes Quieren irse Completar De los últimos Exercises De la Section Number Four Va a aparecer Este El presente Continuo Déjenme ver Sí Pero Ese tema Viene Más A detalle En la Clase Del Jueves Que es Mañana Cómo Redactar Preguntas Y cómo Hacer Afirmaciones Y negaciones Con el Present Continuous Ok Vaya Si no Hay Preguntas Con gusto Les voy A compartir Las Imágenes Que ocupamos En las Diapositivas Ahora Y Vamos a Dejar La clase Hasta Acá We are Going to Stop the Class Right Now Esperemos Que ya Mañana El Internet Este Más Estable Y podamos Encender Nuestra Cámara E interactuar Más Thank you Class For Coming Tonight Dígame Aquí Estoy Todavía Dígame Did you Hit me Alive Yes I Can Ok Thank you Ok You're Welcome So It's Time To Finish The Class Thank you So Much For Coming Tonight I Really Hope To See You In Tomorrow Class Bye 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 Teacher Bye Bye Take Care Bye Good Night To You As Well Bye 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 Bye